Ya está abierto el plazo de inscripción para los cursos de tenis y padel del Instituto Municipal de Deportes. Las inscripciones se pueden realizar de manera presencial en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde solicitando cita previa llamando al número de teléfono 620-870-140 o bien a través del correo electrónico deportes arroba hitoalcazar.es. En ambos casos se deberán indicar los datos personales de los participantes, grupo en el que se quiere realizar la inscripción y aportar fotocopia del número de cuenta en la que se realizan los cargos. Este documento no será necesario cuando ya conste este dato en la ficha personal de la persona a inscribir. Una misma persona no podrá inscribir a más de cuatro usuarios por grupo. En el caso de los cursos de tenis se procederá a la apertura del grupo pre-1 para niños y niñas de 5 a 8 años lunes y miércoles una vez que el grupo pre-0 martes y jueves esté completo. Los grupos estarán compuestos por un máximo de seis participantes en todas las categorías con niveles de iniciación y perfeccionamiento. Los precios oscilan entre los 35,90 euros mensuales para los cursos de los más pequeños a 38,80 euros para adultos en el curso de pádel y 49,50 euros mensuales para adultos en el curso de tenis.